Vení, vení al pincho cienaguero Vení, vení, el show va a comenzar Grandes artistas sobre el escenario Haciendo palmas y todos a cantar Vení, vení al pincho cienaguero Vení, vení, el show va a comenzar Con Pato y Walter conduciendo el programa Con entrevistas humor No me cambie ese canal Muchas gracias ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? Mire ¿Qué tal, eh? El gran maestro Dichosos los ojos que lo ven Bueno, feliz de poder estar de nuevo Y estar pasando este momento ya Prontito la primavera Así que estamos contentos de Estamos ansiosos de que Porque hace mucho frío, ¿viste? Que hace mucho frío Sí, es verdad O sea, la edad que tengo, no sé, pero No, sí, pasamos frío Estamos en un viernes 13 de septiembre atípico, ¿viste? Es un viernes 13 de septiembre atípico este, ¿no? Es así Rejito, sí, pero no hay edad para el frío No hay edad, exactamente Bueno, qué lindo, bienvenido ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, Walter? Bueno, muy contento de traer al maestro Ramírez, por supuesto, en nuestro programa Para nosotros un orgullo Exactamente Yo también, yo también muy contento de encontrarme nuevamente con Patricia Con tantos años que tenemos en esto Yo de la 89, por ahí en 89, sí Mediado de 89 salió el golpe norteño Como quisiera ser el Dios del Amor Y ahí empezó mi vida Para darte un beso Qué lindo ese golpe norteño Sí, estaba justo salía A ver, estaba El Sombra con Antonio Ríos Sí Era el En ese tiempo Antonio Ríos recién salía también, ¿no? Pero fue una época muy linda porque comenzaba todo Para mí, ni hablemos Para mí era algo De cantar en los cumpleaños así con la guitarrita Escucha ¿Cómo se va a tener, mi amor? ¡Firme! ¡Qué belleza! ¡Por favor! ¡Qué musicalizadores tenemos, eh! ¿Te pasaste, Walter, eh? Genio Genio A ver, tenemos un equipo de primer nivel Lucy Matu El señor Dalí Y mirá en silencio Y mirá en silencio Inclusive, bueno, Susana, Nadia Todos en silencio Escuchando al maestro Raúl Ramírez Por supuesto El respeto que se le tiene al maestro ¿Cómo? El respeto El respeto que se le tiene a usted Eso se gana Admiración, respeto Ah, pero... Hacia usted, maestro ¿Sí? Sí Mire, yo estoy ya, como le decía Patricia Hace más de 35 años Bueno, no quiero decir la edad Porque me decís ¡Wow! ¡Qué viejo! Pero bueno Las chicas me dicen Algunas personas Un poquito más jóvenes Pero yo, yo era chiquito Sí, yo también era chiquito Yo era flaca, Raúl En ese golpe norteño hermoso Donde hubo tantos artistas lindos, ¿no? Que eran lindos en su momento Pero no tuvieron luego tu trayectoria Por ejemplo, como querido Cupido ¿Te acordás de querido Cupido? Sí Una pena que no hayas seguido Esa que ellos marcaron una trayectoria Sí, un momento Una iniciativa de una época dorada En la movida tropical argentina Podemos nombrar un montón de artistas de esa época Porque los conocemos a todos Pero ustedes fueron Me imagino De ese golpe norteño Ustedes hicieron una raíz muy importante Mostrándonos a los demás Que íbamos de atrás En el camino que teníamos que seguir Fue una época En una época donde la gente Estaba esperando algo Yo venía de lo melódico Yo antes cantaba melódico, ¿viste? Con un conjuntito de barrio Y me encantaba Y después cuando me propusieron Omar Janet ¿Se acuerdan de Omar Janet? Sí Y Omar Janet es mi padrino Y en ese tiempo De la compañía discográfica Leader Music Necesitaban bandas norteñas Y como yo no sabía cantar cumbia Y el tecladista Quique tampoco Casi era un poquito lo que no sabían ¿Qué cantabas? ¿Qué tema melódico cantabas? Por ejemplo De los pasteles verdes De Beto Orlando De los ángeles negros De los buquis Toda esa onda El que te queda El que me encantaría Escucharte Cómo lo cantás Sería ese ¿Cómo quisiera decirte? ¿Cuál? ¿Cómo quisiera decirte? ¿Cómo quisiera decirte? Así de eso Cantala un pedacito Yo me acuerdo a las chicas Cómo lloraban Cuando cantaba ese tema Ah, Isabel ¿Qué pasaba? Por Dios, Isabel ¿Por qué tanto llanto? Por favor Se desmayaban ¿En serio? De emoción De emoción Claro, sí, sí De emoción ¿Cuántos años cantaste Perdón, melódico? ¿Cuántos tiempos? Sí Y yo creo que En el 76 Creo que empecé En el año 76 Con un grupo Que se llamaba Venos de Cruz de Varela Con Quique Con el tecladista de Granizo Y bueno Los primeros Autógrafos Que hacíamos ahí En ese tiempo Pero después Bueno, gracias a Dios Que salió la cumbia Porque Ahora ya no se usa mucho Cantar melódico Porque la gente Quiere alegrarse Quiere bailar Quiere olvidarse las penas Entonces Si seguía Cantando melódico Capaz que no No iba a pasar nada Igual en esa Vio a morir de hambre Y en esa época Igual se estilaba Grabar el disco completo Y dentro de ese disco Grabar un tema lento ¿No? Sí Nosotros lo hicimos Con Granizo Ajá En el primero no En el segundo Y el tercero ¿Cuál grabaste? ¿Cuál era el lento José Luis Perales? José Luis Perales Y ahora me estoy dando Algunos gustitos De hacer algo Contanos A ver Sí En la grabadora Del amigo Gerardo La plaza Música Músico de agrionista De De Pereira ¿No? De Luciano De Luciano De Luciano De Gerardo Y Marcelito Bueno su hijo Marcelo Marcelito Le propuse hacer estos Dos temitas Ajá Si quieres después lo hacemos Sí ¿Cómo no? ¿Y cómo es él? Ay mi vida ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedicas un tiempo libre? ¡Qué lindo! ¿Qué otra canción hiciste? ¿Cómo? ¿Qué otra canción hiciste Que vamos a presentar hoy? ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber Fuerte el aplauso Chicos Por favor Qué maestro Grande ¿Puedo tomar un poquito de algo? Sí Por favor maestro Estos son Walter Son lujos Que nos damos En el quincho cienaguero Como es él Es Es una cosa A mí me gusta Lo escucho Y me gusta Y me gusta Y me va a gustar siempre Pero además nosotros Con esta invitación Tenemos un pedazo De la cumbia nacional Es lo que dije de entrada La trayectoria que marcaron ustedes Es muy importante Tenemos una base muy firme Con vos De nuestra cumbia De nuestra querida cumbia Con vos Raúl Mire yo estoy un poquito escondido Nomás que no soy de salir Yo soy un santiagueño Muy vago Me gusta dormir Y dormir No diga eso Los santiagueños No diga eso Te está dejando mal A los santiagueños A buen honor Yo soy probador De colchones Tomador de colchones Tomador Gente argentinísima Anoten Tomador de colchones Ahí está Muy bien En realidad es especialista De colchones Ahí está Tiene que probar Si está bien Si está mal De colchones Claro Muy bien Sillones Todo eso Hacemos Probamos Que bárbaro Que bárbaro Patricia es un gusto De verdad El gusto es nuestro Yo te decía Llegar a estos tiempos Con esta tranquilidad Y esta paz Con toda la experiencia Que tenemos Yo venía hablando Con mi esposa Que hemos pasado Tantos momentos Tan difíciles A veces Por ahí no teníamos Ni para comer Y esa Esa es una experiencia Que Que nos marca Para poder mejorar Y poder Aconsejar A nuestros hijos O a alguien también Que A un joven Que los jóvenes Ahora está Como que Muchos que Yo no sé cocinar Pero la verdad Que mi señora Siempre Isabel Si ¿Cuántos años Hace que estás con Isabel? Con Isabel ¿Cuántos años? ¿Cuánto hace que nos aguantamos? 40 y Toda una vida 52 47 Isabel ¿Cómo haces para aguantar Isa? Una artista Lo amo Dice Escucha eso Qué belleza Eso es porque está acá En la televisión Después me reta Se porta mal Pero hace bien la comida Todo eso Daba la ropa Todo Todavía Qué barba Isabel Las soledades Que se tuvo que bancar Isabel Cuando vos andabas Con Granizo Rojo Cuando tú giras Ahora es como que Ella hace de tu manager De tu representante Y es como que Se amalgaman De otra manera ¿No? Sí Yo creo que El tiempo Nos Sí o sí Nos asienta Y nos hace ver las cosas De la mejor manera Pensamos Ahora Es como que Cuando uno es joven Tiene tantas Ilusiones de hacer cosas Y en eso también En mi caso De irme De gira Tanto tiempo afuera Es verdad Y no sabés Las mujeres piensan De rata Dicen así ¿Con quién estará? El tipo está muerto de sueño Pensando a qué hora tiene que hacer ¿Con quién estabas? Me dice Yo venía muerto de sueño Bueno Cansado ¿No? De las giras Es complicado Ella a veces quiere irse conmigo No quiere No es de irse conmigo Pero yo le digo Si el día que vengas conmigo Vas a ver lo que es estar Cuando vamos al interior ¿No? Que tenemos 100 kilómetros por allá 150 para acá Toda la noche Tres bailes Andamos de acá para allá Y llegar a horario ¿Eh? Y llegar a horario Y llegar a horario No es fácil Raúl es hermoso hablar con vos Siempre Bueno Para mí también Pero Natura Obliga en el Quincho Cienallero Que Walter te presente Y que le muestre a la audiencia Del Quincho Cienallero Estas canciones nuevas Que Raúl Ramírez Acaba de grabar hace poquitito En el estudio del maestro Gerardo Gros Con Marcelito Y bueno Con tanta gente linda Felicitarte Por tu carrera brillante Creo que nunca nos vamos a cansar De felicitarte Raúl ¿Eh? Porque tu carrera siempre fue en ascenso Nunca hiciste una línea plana Tu carrera siempre fue Y es en ascenso Y en la movida Muy respetado Muy querido Muy querido Bueno Déjame decirte algo En lo tuyo Y yo te felicito Nadie me va a dejar mentir Porque es cierto Vos siempre estuviste Al frente también De allá De la radio De Vistolet Y era ¿no? FM Total FM Total Ahí te conocí Mi radio querida Qué jóvenes que éramos ahí Te conocí Sí Es verdad Y Mira que ha pasado el tiempo Mi Dios ¿No? Ha pasado tanto tiempo Y que sigas Porque muchos Se fueron Desaparecieron O siguen Pero no están Pero vos Estás al frente Y me alegro mucho Esta fiesta que hiciste La vez pasada Cuando fue Luisito De la cumbia Los premios Candela Pareciera que estuviera Planeado todo Y no estaba planeado No, no, no Fue todo así A distante Es verdad Se da de manera natural Todo Porque así tiene que ser Que ustedes se sientan cómodos Más lindo Mucho más lindo Y te digo que hasta el día de hoy Me siento No a cenar Pero sí a almorzar Con Bebé Bistoletti Así que Tan mal no debo haber hecho Las cosas en FM Total Hasta el día de hoy Que estoy haciendo Radio Gorda ¿Qué estás haciendo? Y radio, bebé ¿Qué voy a hacer a la mañana? Larga todo Nos vamos a almorzar Y ahí me tiene que llevar Mi esposo Daniel Y bueno Nunca un no para mi jefe, querido Porque él siempre va a ser mi jefe Algo bueno debo haber hecho Para que me tenga en cuenta Siempre ha visto Leti Pero claro que sí Yo creo que Yo siempre te digo Siempre digo Que llegar a esta No es que nos sentamos viejos ¿No? Porque todavía tenemos Un camino Hilo en el carretel Cada vez mejor ¿No? Vamos a decir la verdad Total Y bueno, nada Creo que estamos hablando Vamos a cantar mejor Porque es el único que me sale Más o menos bien Porque de trabajar Como gran santiereño Y este también Les tengo un poco de alergia A la pala Claro Por eso ahora vamos a hacer un Antes de que Nadia Diclof me mate Nos mate Vamos a hacer una pequeña pausita comercial Y volvemos obviamente En este escenario imaginario Con Walter Que va a presentar a Raúl Ramírez En este quincho cienaguero del amor Ya volvemos No me cambie ese canal Tony Caribe Un artista internacional Presenta su nuevo hit El jardinero Soy jardinero Y busco el pasaje Tony Caribe Un artista de lujo 221-498-70-95 Sentidos Entertainment Group Presenta su nuevo artista Azul Saita La voz que te conquistará No me hubiera enamorado Tus hermosos labios Azul Saita Juventud Belleza Y pasión Por la música Azul Saita Contrataciones Sentidos Entertainment Group 3466 63 4414 Seguila en las redes como Arroba Azul Yon Pajo Saita Para tener alegría Para pasarla bien Para todo eso está Gerardo del Rey Un artista con buena onda Gerardo del Rey Contacto 221-531-4843 Dime dónde suenas Y te diré A dónde llegarás 99.5 Frecuencia M Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Donde sonar Es llegar Por todos lados esta canción Internacionales Es el nuevo discazo de los Cien agueros Te quiero Te quiero Te oye mi pecho Tanto pero tengo yo Los cien agueros Artistas argentinos Para hacer bailar Al mundo entero Dejen que su amor Sea mío Toda la vida Amor salvaje Los cien agueros Contrataciones Prepo Producciones 11 49 72 19 02 Para después Los cien agueros Más fuerte Más fuerte Más fuerte Muchísimas gracias Gente preciosa Eso se lo gana a usted Maestro Pero qué lindo La historia Ya lo hemos hablado La verdad que para nosotros Es un orgullo Volver a presentar En nuestro Piso Del quincho Cien agueros ¿Eh? Y todo el cariño nuestro Pero yo contento De que sigan Para dar la oportunidad A todos Para que la gente Vea que todavía Estamos ahí ¿Eh? Firmes Acá las puertas Están abiertas Para todo el que quiera venir Y aparte les voy a contar algo Hoy estamos de estreno Así es Mire Mire que cosa A esta altura De mi vida Sigo estrenando Estrenando Pero todavía Vamos a tener Mucho Pero ojalá Dios quiera Dios quiera Dios quiera Bueno Sin más Con ustedes Raúl Ramírez Amor Esta canción Es para ti Donde quiera que estés Y con quien estés Siempre te recordaré Yo siempre Siempre te amaré ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo Amor Te necesito Para estar Feliz Ven Que el tiempo Corre Y nos separa La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Contigo De una paz Que ya se olvida No sé Si gusto más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Te necesito Para estar Feliz Ven Ven Que el tiempo Corre Y nos separa La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? Saber Nadya Si extracting Te necesito Te necesito Dejando El A contempl ger Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Pues dilo ya mujer no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve El que estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que bien te sienta ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Déjame, déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Gracias! Era fin de semana Bailaba alegre la multitud Todo estaba normal En la pista central Junto a las marquesinas Estaba sola María José Siendo dulce y fatal Su belleza mortal De pronto se le acerca un caballero Bailado si del brazo la tomó Ella le contestó Yo no quiero Él tomó una daga y sin piedad se la enterró Una y una luna Las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría Me niegas tu alegría Muy caro tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte Porque me despreciaste Es algo que jamás entenderé Ah, si no has querido No sé que te has querido Ya sabes cómo soy María José Háganse para un lado Allá está muerta Allá está muerta María José Solo fui a invitarte Porque me despreciaste Es algo que jamás entenderé Ah, si no has querido No sé que te has creído Ya sabes cómo soy María José Una y una, una Las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría Me niegas tu alegría Muy caro tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte Porque me despreciaste Este es algo que jamás entenderé Ah, si no has querido No sé que te has creído Ya sabes cómo soy María José No me cambies de canal ¿Crees que tu banda O tu comercio Suene en el Quincho Cienaguero? No seas invisible Participá con nosotros El Quincho Cienaguero 11 49 72 19 02 ¡Cienaguero! 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 ¿Así suena? ¿Era porción? El maestro ¿Querán? ¿Querán otro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué marzo! ¡Qué marzo! ¡Te gusta, no! ¡Me encanta! ¡Obvio! Lo escucho todos los días Ese señor Sí Quiero agradecerle A ver De todo corazón Porque cuando fuimos Al programa De su programa Radial En Pasión Nos atendió Como un rey En FM Pasión Muy querido Aresito Muy querido Muchas gracias Como se merece Era un gusto para mí Un tipazo Muy humilde Un artista de primera Qué linda tu mañana En FM Pasión Andrés Estoy contentísimo Sí Ustedes que hayan venido ¿Qué más puedo pedir? No, bien, bien Alegrando Y pasando los cienaguero A full y chideando Con todo Olvidate Siempre haciéndoles El aguante Cómo conduce Bien, alegre Bien arriba No cualquiera Está preparado Para la mañana Es una canción Que me encanta Algo del ganado ¿Cómo es? No, ahí justo Me la olvidé El ganado Se te juntó Se te juntó El ganado Esa es una Que está por sangre El ganado Que se junta Cuidate que te la corta No sé algo así Decía No me acuerdo A mí me gusta La faldita Ah La faldita Que tú siempre te pones Ay, oye mi patiña No usés pantalones Que linda No, no hay como Ah, pero ves Tengo acá Y Dani quiere La vaca Mu Tengo como que Tengo la competencia acá Hoy los voy a complacer A todos Si está muy concentrado No lo molestemos Porque es un hombre serio Un músico El otro era Napolitano Con esos bigotes Mirá, mirá No, yo llegué Acá hay de todo Tenés de todo acá Acá hay de todo Sí, no te podés descuidar Porque mirás para allá Y así Hay otro italiano Se te ha ganado Se te ha ganado Estamos al aire Estamos al aire Es un tema Que estamos practicando Nos alegra mucho Recibirte en el Quincho Cienaguero No, por favor Para mí Yo para vos Siempre tengo un sí Y lo sabés Es como que Para mí es un honor Porque es muy importante Estar acá Digamos, los artistas Que he conocido Por venir acá No me lo quita nadie Y bueno Y la posibilidad De salir en todo el país Por este canal O sea que Y lo que vos contagias También cuando Hacés tu presentación Uno hace lo que puede Como que venimos remándola Ya 15 años Que soy mambo Mirá vos Qué cosa Y bueno Y como 12 por ahí Que te conozco Pero vos estudiaste Danzas y esas cosas Sí, sí Porque se te nota Que sos un hombre preparado Por favor Y todo, todo Yo estudié todo Siempre esperando llegar algo Vamos a ver Al baile llegaremos Sí, sí, sí Yo de manera Preparaste Perdón Estudiaste teatro también Estudié teatro Estudié locución Estudié canto Estudié teclado Estudié baile Estudié profesorado De danza Siempre Todo ¿Y cuándo vas a bailar bien? ¿Y cuándo vas a hacer las cosas bien? ¿Cómo hiciste de gastar guita a tus viejos? Pobre Bien Pequeño bailando Aquí se deseguió y no pude Se nota que estás recontra preparado Y le pongo todo Lo disfruto Yo tengo la suerte de poder decir Que hago todo lo que me gusta Entonces lo hago con gusto Si no para hacerlo así nomás No sé Vos me decís El quincho vengo Me baño La chica Me maquilla Te baño si no venía aquí Claro no Me baño para venir acá Me preparo No, no, no Paren las rotativas ¿De qué se ríen ustedes? Paren las rotativas Te miro perfume Olé, 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 olé Paren las rotativas Cabón federal ¿Quién te bañó? ¿Quién te bañó? Hoy solo Ah ¿Por qué pusiste esa cara? Yo escuché malo Dijo me bañaron Dije me bañaron ¿Qué pasó? Priscila ¿Qué pasó? ¿A quién andamos ahí? Uy se enteraron de lo nuestro Pris Las ganas Las chicas Se agarran a los cabezazos No sé qué le pasó Sí, están raras Hoy tus bailarinas Están raras Están muy raras Para mí que hay la jefa Del equipo El baile del torito El baile del torito Ahí está Guarda por los cuernos Decís vos el torito Eso no sé qué quiere decir ¿Cómo anda Mambo Nuevo? Bien, bien Ahí metiéndole Como siempre Con mucha garra Haciendo alegrar a la gente La idea cada vez Que nos plantamos Delante de un show Es eso Permitir alegría Levantar la fiesta que sea Poniéndole todo Como te decía Cumpliendo 15 años De haber debutado O sea que Como si fuera el primer día Con las mismas ganas Sigan, siganlo ¿Se puede saber tu edad? ¿O no? Sí ¿Cuánto me da? Ya estoy viejito Ya tengo 37 27 ¿Qué? No, 10 más 37 No parece Pero para nada Vamos todavía Es lo que quiere escuchar Para mí se suscribe Gracias De que el espíritu Yo digo algo ¿Por qué ocultan la edad? No, yo la dije Nadie oculta No, no, no Estaba jugando No, no, pero viste Que hay gente que oculta la edad Hay minas que sí la ocultan Claro No sé por qué 37 47 17 Ah, mirá ¿De qué dices? No Señora, usted no empieza a reírse Porque le hace mal Corazón No, no, sí, sí ¿Usted qué pensó Cuando dije así? 47 Que dijo 17 Usted dice 17 No No, 17 años Que está con Daniel Lumbau ¿No era? No, hace un montón Ya 25 ¿Cuánto hace que está con Daniel Lumbau? 25, 26 Ah, mirá Bien Bien, bien ¿Eh? 26 Se enoja cuando me olvido Porque yo me olvido Claro Él es el que se acuerda Él es el cerebro del equipo Él tiene todos los cálculos En mi cerebro hay otras cosas Claro Ah, viste, ¿qué se hace? Ella es así, una estrella Qué bárbara Bueno, vamos a... ¿Viene un show ahora? Viene un show, vamos a mambear Sí, porque hay una asistente que me hacía Redonde Ah, te tienen cortito acá Para contratar Para contratar a Mambo Novo También me pueden llamar si quieren Obviamente Obviamente No solamente al teléfono de él También al 11 49 72 19 02 o 11 56 93 95 Y tus redes sociales Y como Mambo Nuevo O Andrés Mambo Me encuentran en todos lados Y en Frecuencia M Sueno todos los días Es lo mejor que me puede pasar Y a la mañana en FM pasada Ah, sí Que cada vez que suenan los cenagueros Me pongo como loco Presentándolo Porque me encanta Y bueno Muy feliz de pertenecer a este mundo Y como siempre Agradecido a vos Por abrirme tus puertas Desde el primer día Y a este amigazo Que conocí con el tiempo Que... Acá tenés la puerta abierta Eso me elegiste siempre Y tu generosidad se transmite O sea que está muy bueno Sí, pero el otro día viniste Estaba encerrada Pero porque yo no estaba Ya, tocaba a ti Me tocaba a ti No había nada No pasaba nada Es medio mentira Que no le hagan caso Que no está siempre abierta ¿Qué pasaba? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Pausita ahora? No dijo ninguna palabra rara a usted ¿No? Ah, no Me voy Me voy al escenario Me voy a casar Se van al escenario imaginario Vayan, vayan Vamos, vamos ¿Cómo nos ha hecho? ¿En vivo? En vivo Desaparezcan del plano Desaparezcan del plano Mientras tanto Yo les comento Y les recuerdo El teléfono Para contratar a Ciena Ayer Oso Mambo O cualquiera de los artistas Que pasan por acá 11 49 72 19 02 Eso para usted, señor No, por favor Bien merecido que lo tiene Pero un gusto Un gusto por toda la gente Los que están atrás de cámara Todos Se merecen eso Acá te voy a dejar Con dos preciosuras Que te van a hacer La gamba bailando Un honor para mí Mirá lo que son estos bombones En el quincho cienaguero Mambo nuevo ¡Eso! ¡Eso! Bollera blanca Camisa colorada Habla con todos Y nunca pasa nada Bollera blanca Camisa colorada Baila con todos Y sola baila a casa Todos le esperan Para que baile Todos ya saben Que lo hacen como nadie Cuando se mueve Perfuma el aire Cuando se ríe Se ríe Todo el baile Bollera blanca Camisa colorada Anda con todos Y nunca pasa nada Bollera blanca Camisa colorada Baila con todos Y sola Vuelve a casa Todos le dicen Que no se vaya Que a la salida La llevan Pa' su casa Pero ella siempre Se va muy sola Siempre les pide Que se le va la hora Bollera blanca Camisa colorada Anda con todos Y nunca pasa nada Bollera blanca Camisa colorada Baila con todos Y sola baila a casa Yo es mambo nuevo Mami A bailar Vamos con las palmas Mami Ponete la faldita Me gusta esa faldita Que tu siempre te pones Ay oye mamacita No uses pantalones Cuando vas caminando Con esa chulería Se va subiendo toda Y que piernas Mamma mia Ay que chula Te queda la faldita Ay que chula Te queda mamacita Ay que chula Te queda la faldita Ay que chula Te queda mamacita Esa faldita Que tu te pones A mí me encanta, no te pongas pantalones Esa faldita que tú te pones A mí me encanta, no te pongas pantalones Súbelo, chica, ¡súbelo, chica! ¡Súbelo, chica! ¡Ay, qué chula! Te queda la faldita ¡Ay, qué chula! Te queda, mamacita ¡Ay, qué chula! Te queda la faldita ¡Ay, qué chula! Te queda, mamacita ¡Y ya se va! La vaca, la vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica La leche que da esta vaca es muy buena de verdad La leche que da esta vaca es muy buena de verdad La vaca, la vaca La vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca ¡Vamos! No me cambies de canal ¿Crees que tu banda o tu comercio suene en el Quincho Cienaguero? No seas invisible Participá con nosotros El Quincho Cienaguero 11 49 72 19 02 Muchas gracias ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Y te cansaste, ¿eh? Un poco, un poco, pero feliz de estar acá La vaca ¡Mu! La vaca ¡Mu! ¡Qué grande! Gracias, gracias ¡Ay! Me encantó, me encantó tu enganchado, me encantó todo Bueno, momento ahora de hacer el cierre Viernes 13 de septiembre Hacemos el cierre, lo hacemos con vos, Andrés, ¿no? Dale, qué placer Qué placer ¿Y con quiénes? Claro, porque ellos ya se están preparando para estar en vivo ahora, ¿no? ¡Qué bandaza lo que suenan en vivo! ¿No es cierto que sí? Sí, una gran banda, gran banda Qué grande Un placer estar acá viéndolos Nos despedimos hasta la próxima semana de este Viernes 13 Porque llegan ellos ¡Presente, Andrés! ¡Presente! ¡Con ustedes, los Cienagueros! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Space! ¡Eh! ¡Papúllalo! ¡Oh, cienagueros! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ya! En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna, en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya Tu voz, por tus ojos, por tu boca, por tus brazos, por tu pelo, por tus lágrimas Y vos, me muero Mira Pato, como lo bailan en el quincho Tú eres todo lo que anhelé, y por eso me enamoré Siento campanitas, muy adentro del corazón En tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya Tu voz, por tus ojos, por tu boca, por tus brazos, por tu pelo, por tus lágrimas Si vos, me muero Tú eres todo lo que anhelé, y por eso me enamoré Siento campanitas, muy adentro del corazón En tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho ya Tu voz, por tus ojos, por tu boca, por tus brazos, por tu pelo, por tus lágrimas Y vos, me muero Licenciado Daniel Bumbau De trompetas Chinagueros Que lo bailen, Eliana y Luna Me invito a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy insistente Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy insistente Que si tú lo intentas Y yo creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tumbahito pa'ca Tumbahito pa'lá Tumbahito pa'lá Tumbahito pa'lá Que tentadora es proposición Tumbahito pa'lá Tumbahito pa'lá Tumbahito pa'lá Tumbahito pa'lá Que indecorosa proposición Me invito a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy insistente Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy insistente Sin decorosa proposición No me la vuelvas a hacer No me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí, yo Creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tumbahito pa'lá Tumbahito pa'lá Tumbahito pa'lá Tumbahito pa'lá Que tentadora es proposición Tumbahito pa'lá Tumbahito pa'lá Tumbahito pa'lá Tumbahito pa'lá Que indecorosa proposición Indecorosa proposición, no me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas, ay sí, yo creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tumbadito pa'ca, tumbadito pa'lá, tumbadito pa'lá, tumbadito pa'lá Que tentadora proposición Tumbadito pa'ca, tumbadito pa'lá, tumbadito pa'lá, tumbadito pa'lá Música